Música 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 ¡Aquí vamos grabamos el video! ¡A los habladores! ¡Suscríbete! 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 La patrita franja y el dolor de tu vida El arco de tu vida No tendrás Felicidad Todo este café y la perdita Australia te rodé Igual que tu te olha Claro, claro Me quedé sin mamá No tendrás Fest ز ti Y la perdita anes Otra mujer Igual que tú Que tú, que tú, que yo no soy Como a mí, igual a nosotros Yo no puedo hablar de nosotros Yo no puedo hablar de Manuel Y a ti yo no voy Hay cosas que a veces Tan muy diferentes Cuanto me estaría de la situación Con la piso, con la cierta capacidad Y a todo te derrimo Te pierdo a dos Dos ojos De mi mano ojo Como me ha dicho el tiempo Y para dominicar el mundo cansado ¡Yo! Yo no voy a ver Sin mi marido y sin mi marido De mi marido y sin mi marido No, a pero te derramo De mi varme Por eso tiene verlo De mi mamá ojo De mi me ag Affiliate Y en la boja De mi me F partes De mi amor De mi amor De mi amor Me los diga que no hay tiempo Pa' escuchar música mala Mi amor De mi amor alten Y tenían todas going No, no,垂ta No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!